De manera bien concreta y sencilla es volver a repetirlo y ver si podemos dejar abierto algún vacunatorio en ese horario, que no es el horario habitual de los vacunatorios, que es de 9 a 18. Tuvimos una muy buena repercusión, se acercaron familias enteras a recibir su primera dosis y también muchos jóvenes, pero sobre todo también refuerzos de toda clase de personas. Tuvimos adultos mayores, familias, jóvenes y personas de entre 40 y 50 años que vinieron por su tercera dosis. La jornada terminó 11.45 aproximadamente, que vimos que había poca gente, pero fue un éxito.